Dije, no, 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 pero si yo chingón, ¿no? Sí, no, es que perdón, don, es raro ver a alguien aquí así como usted, con esa estampa, así, feo Noel, ¿verdad? No, hombre, este, déjeme presento, me voy a quitar el lugar, no, hasta, hasta verla, sí, 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 no, es plan, no, ahora sí, yo soy el pistón. Yo soy Abel. Abel, pues a ver qué mamada hacemos, ¿no? No, déjeme decirle, mire, yo soy el pistón acá de la lagunilla, como que dices hoy el merolimpo, el mago, el acróbata. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Mecha! ¡Aquí se ve! ¡Transparentemente bella! ¡Y agradadamente bella si ya siempre así! ¡Tortes, tortas, sacadas tortas! ¡Tenemos tortas de milanesa, del pocho, del huevo, de queso, de puerco, ¡haz a la tortas! ¡Ay, mi hijita, por rientas, la tortería! ¡Aplausos! 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 Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda... ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? ¿De qué manera olvidarte? ¿De qué manera olvidarte? ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? ¿De qué manera olvidarte?